No merezco que me ayude si ya estoy rompiendo el alma Y cuando esté mejor amigo miro, y cuando yo también ya lo he sufrido No merezco que el amor sabría, y que esa mujer que me traiciona y que me quita la vida Una y otra vez, ella duerme a mí, una y otra vez, duerme a chastín a ver Es una bruza de un millón de espinas, ella es una mágica que me contamina Ella me ha robado mi corazón, ella me provoca, me diga la tapa de si ella me llora Una y otra vez, ella duerme a mí, una y otra vez, duerme a mí, una y otra vez Ella es una bruza que me muere en el fuego, ella es una mágica que me sobra al cielo Ella me ha robado el corazón, ella me provoca, me diga la tapa de si ella me llora Ella es una bruza de un millón de espinas, ella es una mágica que me contamina Ella me ha robado el corazón, ella es una bruza de un millón de espinas, ella es una mágica que me contamina Ella me provoca, me diga la tapa de si ella me llora Una y otra vez, ella duerme a mí, una y otra vez, duerme a mí, una y otra vez, duerme a mi, una y otra vez Ella es una bruza de un millón de espinas, ella es una bruza de un millón de espinas, ella es una Ashley es unaMicha que me pursuing en el poder Ella es una suerte y que me sube al cielo, ella me ha robado el corazón Ella me provoca, me diga la tapa de si ella me llora Arriba sigue, 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 sigue Esto es un amor muy mío De la gente que lo nuestro no puede ser Y a la mirada de Dios todo esto es pecado Habla porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa creería la gente que este amor es prohibido Amor prohibido, si yo tengo tu esposa y tu familia Es amor todo lo que sentimos Es deseo y es cosa de Dios todo este amor prohibido Amor prohibido, que calma mi ser Amor prohibido, amor prohibido Amor prohibido, amor prohibido Dice la gente que no, esto no puede ser Y a la mirada de Dios todo esto es pecado Habla porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que este amor es prohibido Amor prohibido, amor prohibido Amor prohibido, porque yo tengo mi esposa y tu marido Eres amor todo lo que sentimos Eres deseo y mi esposa de Dios todo este amor perdido Amor prohibido, que calma mi ser Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Que calmas mi ser Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Son los que borrachos Y yo Que se canta por pelo la guarda Liga, 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 liga Liga, liga, liga No me abandones así Hablando solo de ti Hablando solo de ti Sonrisa que se fue Además Tocando el tiempo No es sufrirás Recuperemos Lo que se ha perdido Regresa a ti Quédeme otra vez Con el dolor Que alguien te venió Cuando te separaste de mí Y me crecí Yo no quiero dudar Regresa a ti Tocando el amor que se fue Tocando el amor que se fue Tocando el amor que se fue Pasaré a ti Pero por favor Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga Sin ti a mi lado Tocando el amor que se fue No tengo que prepararme de ti, libre de ti No quiero adorar, en el corazón Muchas gracias, muchas, muchas gracias Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quédate otra vez Borra el dolor, caliente, redión Cuando te separaste de mí Díete sí, yo no quiero adorar Regresa a mí, no quiero llorar ¡Eh! ¡Sí! ¡Estamos bien, lindos! ¡Sí! ¡Saludos, vamos, vamos! ¡Bien! Muchísimas gracias, ahí Radio Sufía ¡Buenísimo, che! Ahí estamos, chicos Ahí estamos, festeo para continuar Como es mucho de todos ustedes